Bien, buen día con todos. Bienvenidos al inicio de la octava sesión de clase del curso de seguridad informática. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a iniciar abriendo nuestro respectivo archivo. Hay varias cosas que ver, hay varias cosas que tratar. Bien, adelante. Primero vamos a terminar con este tema de virus. Virus, a ver. Vamos a ver algo muy puntual de ello. Los virus. ¿Qué son los virus informáticos? ¿Qué es un virus informático? ¿No? Bien, pues, los virus informáticos no son más ni menos que programas. Yo me hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, para nosotros interactuar con un programa, tenemos que, de una u otra manera, pues, activarlos, instalarlos, dejarnos ingresar en nuestro ordenador o permitir que dicho programa sea, pues, partícipe de nuestras actividades en nuestro ordenador. Entonces, pues, lo que quiero decir en líneas generales es que para que un virus esté en nuestra computadora, pues, nosotros, de una u otra manera, indirectamente, pues, nos... No, creo que, pues, inconscientemente, pues, se va a agregar un virus a la computadora, ¿no? De una u otra manera, pues, uno acepta un programa. Es un programa, puede ser una aplicación, puede ser, pues, un ejecutable. En líneas generales, pues, estoy hablando casi de lo mismo. Bueno, pues, diferentes maneras o aspectos o presentaciones que tenga. O podría ser, a lo mejor, pues, un archivo, pues, un PDF. Puede ser un link, puede ser un mensaje, puede ser un mensaje en tus redes sociales, un estado, un comparte. Bueno, pues, el punto que quiero tratar acá es que esto, el programita que tiene el virus informático, o el programita, o la manera que vamos a llamarlo así, técnicamente, el encapsulado, que es la manera, pues, discreta, o, pues, también creo que... Disculpen si le encaja el contexto, pero solapado que tiene esto, que es como que, pues, no parece, pero es ahí, ¿no? O, pues, técnicamente encapsulado, ¿ok? Y, pues, en segundo plano, puede venirnos tranquilamente, tal vez, incluido ahí en un programa. ¿De acuerdo? Tú instalas un programa y con tu programa te viene incluido el virus, puede ser, porque nos trae una fuente no fiable, puede ser por un script, ¿de acuerdo? El script puede ser esto, ejemplo, por si acaso, no, no se asusten. Este es un ejemplo, ¿no? Voy a cerrar un instante esto. Pues, nosotros abrimos un documento que en persona nos comparte, o descargamos en internet. No se asusten, es un ejemplo, nada más, ¿ok? ¿De acuerdo? Tú comparte, y usualmente esto puede salir, ¿no? Es la barrita de habilitar. Porque ahorita no me salió. Usualmente, como ustedes saben, suele aparecer esto. A ver, vamos a ver si por acá la barrita de habilitar. Bueno, no sé por qué, cuestión justo ahorita que quiero, no me da esto. Voy a buscar un archivo por aquí, que uno me sale, me liga con ello. Vamos a poner ya, caso diferente, ¿de acuerdo? Vamos a poner un PDF, ¿de acuerdo? Bueno, estamos viendo ahí el tema, bonito, el tema interesante, pertenece a la auditoría y tal, que son vídeos y todo, está bonito, genial, voy leyendo, leyendo, y por ahí que es algo que nos interesa, ¿no? No sé, que nos llamó la atención, n cosas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y por ahí que algo tiene un enlace, bueno, este creo que no tiene un enlace, o tiene un mico, es un ejemplo, caso, no te he dicho que todos los archivos tienen que tener vídeos, es un ejemplo, constructivo y descriptivo, constructivo, porque trato de buscar algo, y pues generar una razón, para poder hacer una demostración, o pues, darle un sentido, ¿no? ¿Cómo podría ser? Trato de buscar, por ejemplo, estoy construyendo, una acción, yo no me refiero que tengas un virus, por el hecho de estar, esto, dándole y dándole, no, a excepción, pues date, esa excepción, que si el archivo, porque el archivo, ya viene encriptado, quiere decir que tiene un código, voy a abrirlo, un momentito, ¿de acuerdo? Con un blog de notas, o al caso, raro, pero bueno, vamos al punto, para que me entiendan, a qué me refiero, con esa cuestión, de la encriptación, ¿no? Bueno, ese es el archivo, que básicamente, son las líneas de código, que el blog de notas, no lo interpreta, pero el programa PDF, sí lo interpreta, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estos archivos, dentro de ese código, tenemos un código, es un conjunto de cosas, que lo ordenaron, no que lo ordenaron en tiempo, sería cuestión de decir, que este programita, que es el blog de notas, no lo interpreta, y bueno, lo genera, y lo muestra de esa manera, muy extraña, ¿no? Pero es un jeroglífico. Bueno, dentro de las líneas, de comandos internamente, pues, alguien puede, con la mala intención, adulterar, el comando, y poner acá, una línea de código, llamado script, la cual se habilite, un ejemplo, se me va a asustar, pues, un ejemplo, entonces, pues, voy al punto, no una descarga de n fuente de internet, ¿no? Porque vaya, qué bonito este material, qué bonito esto, me llama la atención, o bueno, n material, n páginas, ok, no digo que todo tenga virus, o sea, un lugar de dudoso, eh, proceder, o bueno, no fiable, no confiable, bueno, una persona malintencionada, pues, tú bello, ¿no? En fin, es un caso. Abrimos el archivo, nosotros así, de lo más tranquilo, hicimos un ratito, parpadea, y, no, no digo que abro otra página, pero es una situación, parpadea un ratito, y bueno, no lo sé, que le das clic a algo, o haces, el script collect, Con el hecho que tú selecciones algo del documento, porque esto te parece interesante, y quieres copiarlo, vale, con esa acción, con esa acción, con el evento copiar, tú estás activando el script, puede ser, ¿no? Pues uno no sabe, que uno, como les vuelvo a decir, no tiene la menor remota idea, qué cosa le habrán hecho a este archivo, no es que les comparten, no es que uno pueda descargar de internet, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tú ves una imagen, que wow, qué bonito esto, ¿no? Me quiero copiar la imagen, por acá, esto me dejará copiar, bueno, esto no es Word, esto no me deja copiar, pero pole, ¿no? que tú quieras a lo mejor editar el archivo, o no sé, hacer cualquier cosa, con el hecho de interactuar con el archivo, el script se habilita, y el script hace, que básicamente, pues, te va a alojar un programita, silencioso en tu ordenador, ya, y tu pregunta, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo eso se aloja? Te doy una pequeña pauta, y derecho, por acá en nuestro botón inicio, nos vamos a la, la apartado de administración de tareas, clicamos por acá, aparece esta opción, llamada administrador de tareas, nos vamos a servicios, un momentito, y por aquí, en el, PID, ¿ok? Vamos a ver qué significa esto de PID, pero que, bueno, me salió por ejemplo, un argumento que tiene que ver con, no sé, contabilidad, administración, y, a ver, esto me sale algo, por ejemplo, electrónica, esta cosa, ¿eh? me manda por otro lado, PID, también la ginecología está acá, eh, informática, vamos a ver, eh, hasta, vale, me manda con árbol, que es, ya, electrónica, PID, informática, identificador de procesos, bueno, que esto quiere decir, process, identific, process, identificación, procesador, identificado, proceso, identificador de datos, ¿cómo, no? Tengo clarillo ahí, ¿qué va esto? Pero lo que sí tengo claro, que esto de aquí, del PDI, process, identific, identifico, lo que hice por acá, bueno, lo que me consta es que esto de acá se encarga de ver el proceso de los puertos que tienen, a ver, ¿qué dice? A cada proceso se ejecuta en Windows y así en un número de decimales únicos denominado ID del proceso. Ah, process ID, bien, bien, este número, eh, se usa de varias maneras, por ejemplo, para especificar el proceso apunta en el curador. Claro, claro, claro. A ver, lo que quiero decir es eso, ¿no? Si tú estás buscando un determinado, pues, una acción en tu computadora, esto ejecuta un determinado proceso de identificación. Entonces, pues, ¿no? Si tú buscas alguna aplicación, en cual, pues, si tú constes ver o validar esto, ¿de acuerdo? Eso me acuerdo que lo vi en un curso de ética de hacktons, ¿sí? Me acuerdo a fondo, son cosas que quiero tratar, pero sí les comento. En el contexto que tú vas a CMD y comienzas a validar los paquetes de envío, me acuerdo, ese era más por puerto, que lo trataban en su sentido de redes, ¿de acuerdo? La cuestión es que tú validas, por ejemplo, tu servicio que estás trabajando, ¿es correcto ese puerto o no? Tal vez no. Entonces, quiere decir, ¿no? Un ejemplo, en este caso, lo que quiero decir con eso, ¿no? Que lo que es el VMware de HCP servers, está trabajando por ese puerto generando. Pero, ¿qué tal si este puerto tiene alguna vulnerabilidad? Quiere decir que alguien, pues, o al momento de instalar el programa, ¿no? VMware, por ejemplo, pues, uno le tomó ahí la decisión de hackearlo, pues, con algún crack de internet, ¿no? ¿de acuerdo? O no sé, pues, instalarse algún programa N para tal acción, y te pide que tienes que darle permiso para tal cosa. Bueno, uno suele, muchas veces, un programa para que funcione correctamente, ya, clic, clic, porque, pues, funciona, ¿no? Es lo más común que todos hacemos. Bueno, ¿qué tal en ese caso? Que, pues, aproveche ese, esa persona que ha configurado el programa, o ha adulterado el programa, es a lo que quiero llegar, en general, que busco un puerto en el sistema de Windows, bueno, un puerto para el sistema operativo de Windows de tal versión, y valga la aclaración, valga la reunión, que justamente uno cuenta con ese sistema sin actualización, con la vulnerabilidad que tiene esas versiones de Windows. Un ejemplo. Entonces, pues, tú, como yo, como cualquier persona, pues, me doy doble clic de lo más, ¿qué le digo? El normal, lo, lo típico, ¿no? Porque, pues, busco una información y es útil. Bueno, pues, ingreso, y, pues, el clic, lo que hace es ingresar justamente a ese puerto, ¿de acuerdo? Y mediante ese puerto que tiene vía libre, a poder ingresar a tu sistema operativo. Y puedes hacer lo que, pues, dicho, ¿qué le digo acá? dicho atacante, pues, pretende, ¿no? A lo mejor ingresa a tu puerto y comienza a verificar. Él quiere saber si esa persona interactúa con tales páginas, por ejemplo, páginas bancarias, ¿de acuerdo? Y cada página bancaria, pues, se conecta mediante un puerto. Y es lo que ya él internamente en tu red interna, ¿de acaso? Esto va a ser de modo silencioso. Bueno, pues, no tiene ni idea, pues, se está supervisando. Y ve, un estudiante no hace nada con su comunicación, computadora al menos, no hace ni una interactividad bancaria toda la semana. Por la compu no va, señor. No vale la pena. No es lo que él busca. ¿De acuerdo? O también hace cosas, interactividad, interactividad interbancaria, ¿ok? Interactúa con banca en internet, pero únicamente para pagar sus cuentas de servicio, de servicio. No, no, no lo ve nada. ¿Qué le digo? Llamativo para él, que pues te descarto. Es un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, con lo que quiero llegar es que hay que tener bastante cuidado con el hecho de buscar información en internet. Yo no digo que está mal, ¿sí? Personalmente, yo busco información y programas en internet, sí. Pero ahí también todos, por esta razón, también todos, tengo que decirlo así, tal como son las cosas, todos corremos riesgos a podernos contagiar de virus. Todos. Y acá no hay nada que profesor, que yo sé dónde busco, que yo soy muy bueno en buscar, que a mí no me pasan esas cosas, que yo uso un antivirus, un BPM, y pues a veces hay cosas por ahí, ¿no? Bueno, voy al punto, realmente, ¿no? Los virus informáticos son programas, y para que el virus esté en tu computadora, en mi computadora, en la computadora de alguien, en tu celular, es porque, pues, no lo ha permitido. Pero por eso, ¿yo cómo voy a permitir? Repito, pues nadie, constantemente, va a permitirlo. Entonces, ¿cómo está? Porque, pues, nosotros lo hemos instalado, sin saber, que estamos aceptando el virus. ¿Eh? ¿De acuerdo? Desde descargar una imagen, una foto, un video, compartir un archivo, recibir un archivo, un mensaje, ¿eh? Un link. Vale, así, miren, vaya, yo no quiero con esto, así que o sea, no te vaya, por eso, entonces, si alguien comparte un link, ya va a dar. Te digo, es un medio, es una vía de transmisión, ¿de acuerdo? Yo no te digo que todo el mundo está a compartir el link con virus, no, entiendes, le pongo las cosas como son, tengo que enseñarles y decirles cómo son las cosas, y esto no es una cuestión que uno se dice, si concede, y digo, güey, no implica nada, no, sino hay que saber, pues, con qué gente tú te relacionas, qué tipo de personas, quién te comparten información, pues, ¿no? Cuarto, y perfecto, te unes a un grupo, en el tema, que comparten información, te tomas las medidas de caso, te metes a un grupo, te conectas a un grupo, que hoy, actualmente, esto abunda muchísimo más en gran cantidad en internet, ¿de acuerdo? Para todo, ¿ok? Te entras a un grupo, entras a un chat, un foro, etcétera, bien, comparte información, pues, aquí no conocemos quién es quién, ¿de acuerdo? Por más que te diga que sí, que esto, que lo otro, la gente puede decir mil cosas, el contexto que voy, no es la fiabilidad, de la identidad de la persona, no, ese no es el punto acá, es la información que te comparten, tú no sabes quién te comparte, tampoco yo que te comparten con mala intención, o buena intención, tampoco es el punto, tampoco es la crítica, siempre te voy al punto, pues, alguien comparte, y ve que es útil, y lo sigue a compartir, y qué tal si eso, por ejemplo, que sí es útil, viene con su inscriptación de virus, repito, nosotros no vamos a saber, si un programa tiene virus o no, hasta que, estemos con el virus, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero llegar con esta relación, muy puntual, pues, los virus no es algo que uno acepte, pero están, presentes, en todos, ¿de acuerdo? a mayor o menor escala, están ahí, ahora, ¿cómo identificarnos? Es que son diferentes tipos de virus, hay virus que a veces se manifiestan, ¿sí? pero son inofensivos, muy poca palabra, nosotros no lo notamos, porque a lo mejor el virus nos entiende un poco el ordenador, y, pues, también nuestro ordenador tiene recursos moderados, le falta un poco de mantenimiento, nuestro internet es lento, le ponemos muchos programas, y como que esto ayuda a, que lo, que lo veamos muy discreto, ¿sí? o que pase a ser percibido, ¿ok? Entonces, pues, como que no, no le damos ni cuenta que hay un virus, ¿de acuerdo? A lo mejor estamos con el virus informático, a nosotros, bueno, así en mi computadora, porque le exijo mucho, ¿no? O bueno, le doy mantenimiento a mi ordenador, y bueno, pues eso pasa, ¿no? Pues, normal, como se dice, ¿no? Nos llevamos ahí, a bien con ellos, y no nos afecta, porque ya, pues, como es decir, estamos acostumbrados a este ritmo de trabajo, y no sé cómo, ¿de acuerdo? Pero si nosotros tenemos un computador nuevo, conocemos, pues, eh, usual, que suele trabajar a un cierto ritmo, y, pues, periódicamente, vemos que ese ritmo de trabajo cambia, ¿ok? Nosotros somos conscientes que, bueno, pues, estos son los programas que siempre uso, pues nada, ¿no? Pues, más que las clases, el trabajo, las clases, el trabajo, la rutina habitual de lo que hacemos con la computadora, y de pronto, pues, el hecho de abrir el PPT, se demora, el hecho de apagar la computadora, se demora, abre un programa, los ventiladores comienzan a manifestarse con mayor volumen, pues, centro de internet, y se demora más en cargar las páginas, pues, uno podría justificar, bueno, pues, a veces en mi zona hay gente que trabaja aún con virtualidad, ¿no? O en la virtualidad, y por ende, pues, el consumo de banda en la zona que estoy, pues, genera esta demora, ¿no? En mi internet, puede ser, sí, al menos recuerdo esto, que cuando comenzó la pandemia, sí que se sentía la pegada bien fuerte, el internet era más lento de lo habitual, bueno, bueno, pero ahora tú miras, profesor, yo veo mi computadora, que haya, pues, plan doce, una de la mañana, para hacer una descarga de una que otra cosa, porque me importa hacer ello, ¿no? O me despierto temprano, y pues, vale, ponle plan seis de la mañana, y sigue lento, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Pues no quiero que dices, que de madrugada trabajar, ya puede ser uno que otro, pero no todo el mundo, pues, entonces la banda de internet debería estar disponible, pero no es así, ahora comenzamos a sentir las pegadas, ¿de por qué? Sí, podríamos tener virus, ¿no? Bueno, son cosas que tenemos que examinar paso a paso, pero bueno, es un pequeño preámbulo para ver, pues, por dónde va la cuestión de los virus, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, siguiendo, ¿no? Los virus informáticos son programas que se instalan, se instalan de forma inadvertida a los ordenadores, pero únicamente no iría a los ordenadores, porque en la actualidad ya no solamente los virus van a los ordenadores, también se van a los móviles, aunque a lo mejor no es tanta la pegada, ¿sí? En las tablets y en otros dispositivos, aunque me apuene tanto la pegada, pero bueno, ahí están, en mayor o menor escala, pero ahí están, realizan su función destructiva, en la mayoría de casos, los virus tienen esa intención de ser destructivos, en la mayoría de los casos, no voy a decir que todos, pero la mayoría de los casos sí, tiene esa, pues, intención de ser destructivos, o al menos ser muy fastidiosos, muy incómodos, que alteren el funcionamiento del dispositivo, eso sin duda, eso sí, para todo va. Destructivamente, pues, de acuerdo al área, o a la perspectiva que tú le veas, tal vez el hecho que te, le entiende el ordenador, el hecho que no responde a tu ordenador como tuviera, el hecho que tu laptop, a lo mejor, suene demasiado frecuente en los ventiladores, es que algunas, de estas comodidades, o de las actividades técnicas, que te brindan al cien por ciento, ya no lo es, entonces, lo ves en el punto a punto, qué destructivo eso, qué incómodo, qué fastidio, bueno, realmente creo que eso, la mayoría de personas lo vamos a notar, no, qué incómodidad para ello, el hecho, por ejemplo, desde conectar a internet, si ya no se escuche bien, lo que estoy comentando, puede ser una razón del virus, ahora, que está afectando tu sistema operativo, y reduce las capacidades, y por ende, pues, hasta la velocidad de internet va a bajar, y otras de sus características, ¿no?, o las funciones, que son extraños, vaya, que esto, que es negativo, nocivo, qué decir, esta palabra es la más sutil, el hecho judicial, que ha sido bien, incómodo, bien pesado esto, tiene funciones encima, para ser, para ser tan negativo, tiene funciones, encima destructivo, se propaga, bueno, que pues, son las características, que tiene, o la función creada, de un virus, ¿de acuerdo?, destruir y propagarse, un poco a maladas, pues, es bien negativo, su rol de los virus, pero bueno, eso es lo que va, ¿no?, con esa intención, los crean, bueno, seguimos por aquí, ¿cuáles son las vías, de propagación?, bueno, ahí viene lo que iba comentando, de poco en poco, ¿no?, las vías de propagación, son diversas, es decir, únicamente el profesor, por lo contado, se va a contagiar un virus, no, hay muchas maneras, desde el hecho, que alguien te comparte, un pendrive, ¿de acuerdo?, más conocido como memoria USB, una memoria SD, alguien te comparta su móvil, y a ver, guárdame esa imagen, en mi carpeta, o cópiate el archivo, desde la carpeta, o mira, te comparto un archivo, por Bluetooth, o mediante tal, servicio de FTP, o bueno, etcétera, etcétera, de medios, que pueden existir, de compartimiento, de información, desde que te comparto, una película, en un disco, o te comparto, mi información grabada, en un programa, en un disco, en un CD, o en un ISO, en un RAR, de la nube, de la fuente ABCD, que existen, para poder compartir, y archivos, te comparto, el link de la web tal, o bueno, en fin de cosas, por eso lo digo, ¿no?, bueno, son las cosas, que primero se vienen a la mente, por eso vamos al punto, ¿no?, las vías de propagación, son diversas, son hasta pues, ilimitadas, si es que, la imaginación de la persona, para el hecho de compartir la información, le puede dar aquí, uso ilimitado, de vías de compartimiento, de información, conforme pues, el contexto, se alinearía a ello, es decir, si una vía de propagación, infinita de ellos, pero pues, como tampoco, pues que digamos, un punto tan, tan menso, vamos a darle que, al término, que la propagación, son diversas, y muchas, muchas, y eso sí, ¿ok?, muchos modos, muchas modalidades, y esto, ha ido evolucionando, a lo largo del tiempo, que son una cosa, pues que va de más, a mayor, a muchísimo mayor escala, ¿ok?, bien, hace unos años, cuando no existía internet, bueno, hace unos años, podemos decir, en el lenguaje, pues, social, ¿no?, porque el lenguaje informático, esto hace muchos años, es hace muchísimos, muchísimos años atrás, ¿no?, para lo mejor, para algunos, bueno, muchos años, pues bueno, pues, 70, 80, ¿no?, por ahí, que el internet no era tan propagado, no solamente existía para ciertas entidades militares, como instituciones, ¿qué le digo?, gubernamentales, como empresariales, y hasta universidades, que básicamente era el punto de evolución de internet, ¿vale?, ya 60, 70, 80, 90, recién se cuenta de propagar, ¿ok?, y es que no existía internet, es que no existía tan 60, comienza a crearse, y a evolucionar de poco en poco, pues no al nivel que estaba, pero bueno, al nivel que se hizo popular, tan 90, ¿de acuerdo?, pero bueno, acá vamos al punto, ¿no?, que dice hace unos años, cuando no existía internet, supondríamos bien, hace unos años, cuando internet no era tan popular, ¿de acuerdo?, pero bueno, vamos al punto, en informática, pues un plan 90 es, ¡guau!, 60 años, es bastante, ¿no?, cada uno, es mucho, pues, hace mucho tiempo atrás, pues, históricamente decir, bueno, plan 1800, 1700, ¿no?, tal vez, ¿no?, por los años 50, 40, por ahí, pero bueno, en informática ya, pues, esto de reducirle 10 años, 15 años, ya lo vemos que, ¡guau!, es bastante tiempo, menos así, usualmente tenemos las perspectivas, los informáticos, ¿no?, por ejemplo, si alguien está hablando en Windows XP, pues, ¡guau!, ¿no?, vaya, como, estamos con asombro de hace muchísimo tiempo, ok, pues, Windows XP va 2001, 2002, Windows XP, para octubre, noviembre, 2001, es lanzado, se actualiza en el SRIPAC 1, plan 2000, plan 2002, 2, perdón, plan 2003, me parece que se actualiza el SRIPAC 2, y plan 2003 a 4, por ahí me parece, a SRIPAC 3, que queda el fijo, el estable, el sólido, el evolucionado, más sus parches, pero bueno, así le pongo, ¿no?, hace 20 años atrás, o 21 años, como lo que estamos ya, bueno, 20 años, más o menos, pues ya no vemos los informáticos, como que, bueno, es histórico, ¿entiendes?, que para uno, son solamente 20 años, bueno, claro que es histórico, en el sentido que fue bonito, fue hermoso, fue un momento del XP, fue muy bueno, muy sólido, ayudó a evolucionar, a crecer mucho, tuvo bastante solvencia, tuvo bastante interactividad, tuvo hasta el 2015, que le dio soporte, 13 años, fue el sistema que tuvo, pues, bastante soporte, y pegada, y aceptación en el mundo, porque sacaron el Windows Vista, para el 2007, y nadie le gustó, porque fue un caso, 2009, repara su error, y la gente presiona su XP, el 7, o muchas cosas, evoluciona al Windows 8, la gente sigue con su XP, evoluciona al Windows 8.0, la gente sigue con su XP, evoluciona al Windows 10, y al Windows 10, y ya, ¿saben qué?, ya que la gente, se ha quedado ya amarrado, con el XP, ¿saben qué?, Windows Microsoft, en este caso, la empresa Microsoft, decide dejar de brindar, soporte de actualizaciones, bueno, si acaso, ustedes gustan, si, pero nosotros, no más, soporte de actualizaciones, que si alguien, en tu Windows XP, queda vulnerable al 1000, al 1000%, así que si alguien te ataca, con tu Windows XP, nosotros ya no somos responsables, porque nosotros queremos dejar, que el usuario use, pues a la buena, o a la fuerza, ¿de acuerdo?, pues son cosas evolutivas, que va con ese contexto, ¿no?, y que hago referencia, que tiene que el XP, con la historia del internet, bueno, que es algo evolutivo, que va a generarse, ¿no?, conforme, el Windows XP tenía muchas vulnerabilidades, con muchas ventajas, fue un sistema muy, muy robusto, muy bueno, igualmente, pues, ¿no?, comienza la evolución, al Windows Vista, al Windows 7, 7 es Ripa 1, el Windows 8, el Windows 8.1, Windows 10, Windows 10, sus diferentes diferencias, que tiene evolutivamente, generándose, mejoras con sus versiones, y, pues, la actualidad tenemos el Windows 11, ¿no?, que va ahí, pues, que algunos lo aceptan, pues, muchos prefieren el Windows 10, por la, por el sistema robusto que es, ya que la denominación técnica de ese robusto, pues, X, Windows 10, perdón, tiene historia, como si no, tiene, como decir, tiene historia, tiene, pues, ¿qué decir aquí?, coloquialmente, como si no, ya tiene experiencia, ¿ok?, coloquialmente, ya tiene cancha, que se suele decir así, en ese término, pues, tiene experiencia, tiene diferencia de ya siete, como este va, ocho años en el mercado, por ocho años que ha pasado, por dificultades, por fallas, por debilidades, por ataques, por esto, por el otro, por aquello, y ocho años que ha tenido parches, que son actualizaciones constantes, y ha mejorado ya un último otro, ¿ok? La diferencia que, bueno, Windows 11, recién va un año, me parece, un mercado, ¿sí?, me parece que fue un año recién, y, bueno, pues, ¿no?, ya se va cada quien poco a poco evolucionando, conforme, pues, ello también, así, ahora, volviendo al contexto, luego esta reseña viene que internet también ha evolucionado en muchísimas cosas, y, pues, también con ello, pues, internet trae sus cosas buenas, su otro lado, no digo que internet sea malo, ¿no?, la libertad que te brinda el hecho de que internet te propaga, pues, ciertas, ciertos espacios, por decir así, ciertas dimensiones en el cual uno puede interactuar, que nadie te puede registrar, ¿no?, como si uno del lado oscuro de internet, que es el lado que muchos aprovechan para, pues, hacer, pues, ¿qué le digo más?, ¿qué término usarle lo más puntual posibilidad?, de hacer lo que se les apetece con la información, ¿no?, y vienen acá los crackers, que su, creo, su mar, que no le veo otro término aquí llamar esto, el mar que ellos están, para hacer lo que desean, y, pues, enviar sus virus a la superficie, que somos nosotros, y, pues, propagarse, pues, a sus anchas, ¿no?, es lo más útil que puede llegar a quien hace la mención con ellos, bueno, y volviendo al punto del virus, ¿no?, ellos se propagan, eh, permanentemente, a través de disquete, antiguamente, cuando no había, lo que es, eh, internet, pues, de los disquete, tenemos cinco y medio, cinco, tres y un cuarto, y había otra medida más, entonces, pero bueno, no era muy común, al menos, pues, para mí no fue muy familiar, pero si tú no me días más con ellos de los disquete, te damos con los CDs, te damos con los DVDs, ahora con los Blue Rides, bueno, yo cambio a los pendrives, y bueno, todo esto evolucionando, que es más práctico, y hasta más sencillo, y es gratuito, tener un servicio en la nube, un servicio en internet, eso se llama la nube, en el cual tú puedes guardar información, pues, a tus, a tu tranquilidad total, ¿de acuerdo? y bueno, pues, la evolución de aquí va, que luego de ello, se comienza a propagar, mediante las vías de expansión, de los programas, que se descargan por internet, ¿sí? otro medio de propagación muy puntual, que tiene, que es justamente lo que decía, ¿no? El hecho de ahora, básicamente, los virus se propagan en la mayoría, pues, el punto, es el nicho para ello, en hecho, es un espacio, en el cual la gente, pues, va a concebir, y va a estar, como decir, siempre buscando información, vamos a poner, un nicho de internet, es un espacio, en el cual nosotros buscamos información, de cualquier tipo, ¿sí? Por eso digo un nicho, ¿no? Me refiero a un nicho, en un espacio, que recibe una persona, que ya no está viva, ¿no? Un nicho me refiero, técnicamente, o iniciativamente, a un espacio, que es tu mercado, ¿de acuerdo? Un lugar, donde tú puedes vender, por ejemplo, ¿no? No me refiero a un mercado, necesariamente, al mercado que vende, o un centro comercial, no, me refiero a un nicho, es un espacio, en el cual tú ves, que es factibilidad técnica, para vender un producto, por ejemplo, en un hospital, por ejemplo, al lado de un hospital, los nichos, son las boticas, las farmacias, por ejemplo, ¿no? Recuerden un colegio, al costado, los nichos, que hay disponible, pues, vender cosas, para los colegios, una cabina internet, o podemos poner aquí, una librería, igual una universidad, eso es lo que me refiero, con los nichos, ¿no? Los espacios de disponibilidad de mercado, que tú puedes aprovechar, y sacarle mayor provecho a ellos, ¿sí? Tal vez una boutique, o bueno, en fin, recuerdo al estudio de mercado, que sea factible con ellos. Bueno, bien, vamos a ver ahora, las vías de infección, más comunes, que pueden haber, tenemos los correos electrónicos, sin duda, ¿no? Y uno de los clásicos, que tiene el correo electrónico, es el famoso SPAN, ¿no? Estos correos, que uno no pide, pero están ahí, presentes, cada rato, constantemente. Tiene sus ventajas, convertiblemente, pues es bastante pasivo, pero bueno, ahí están. Por eso, los SPAN, los correos no pedidos, pero están ahí metidos. Bueno, yo creo que los SPAN, necesariamente, tienen que ser malos, en este caso, hay SPAN, que pueden ser, pues, publicitarios, o SPAN, que pueden ser virus, o SPAN, que pueden tener otra intención, bueno, en fin. correos electrónicos, pues de todo tipo, el hecho de que el intercomparte de información, y esa información previamente ya tenía algo de virus, o venía, ¿qué les digo? Pues, infectado, pues piña, Vamos a ir a compartir el virus, para aquí, por acá, y se han visto saltando de computadora en computadora. Por eso, ¿no? Las vías, es el correo electrónico, no es que el correo electrónico tenga virus, no, es simplemente, es un medio de disponibilidad, de transporte de información, de punto a punto. Así que, el correo electrónico no es el problema, es la información que uno pueda tener, de dos a procedencia, que se comparte, ignorando, pues, dicho contenido secundario, o hacerlo así, ¿no? Porque el contenido primario, puede ser que sea una guía, sea un programa, sea una carpeta, sea imágenes, sea música, sea una película, etcétera, pero tras de ello, viene, pues, con sus virus incluidos, y uno, pues, no tiene la remotividad, pues, si te entra o no te entra, ¿no? Los correos, son medios, de transmisión de datos. Bajar archivos de internet, también, este es otro detalle, no necesariamente, por la aplicación, en muchas casas, no, profesor, que yo uso tal aplicación, ¿no? Para bajar música, para bajar videos, bajo, pues, a lo mejor un listado de, un listado de listas de reproducción de YouTube, pero, pues, yo quiero solamente su audio, me bajó, pues, un listado de canciones, para escuchar en mi reproductor, para escucharlo en mi móvil, en mi iPhone, en mi iPad, en fin, ¿no? En el dispositivo N que tú tengas, bueno, repito, no es la aplicación, ¿sí? Sino es la vía que se comparte el archivo, la fuente donde tú estás buscando, ¿de acuerdo? ¿Cuál es, Es como que tú, repito el ejemplo, ¿no? Te juntas, te reúnes, te adjuntas a un grupo, ¿de acuerdo? Dice, ok, el grupo compartíamos información, de, informática, ¿no? Somos grupo de ingenieros, bachilleros, magíster, doctorados, que nos juntamos aquí, para compartir todo tipo de información, de informática, y, pues, aportar a aquellos que necesitan, ¿no? Más que todo, pues, a los que están comenzando, ¿no? ¿De acuerdo? Seas técnico, seas ingeniero, seas licenciado, aportamos para todos y todos, para todos, ¿no? De manera que se interesa, o sea, ¿no? Tiene un grupo, el cual tiene sus reglas, y toda la cuestión, y comparte información. Pues, hasta ahí, pues, vamos a ver el lado positivo, bueno, va, va bien, ¿sí? Pero no, no sabemos realmente, si todas las personas tienen la intención, realmente, de compartir información, que esté fuera de virus, o, sin querer queriendo, o sin tener conocimiento, comparten algún archivo que tenga, o, por ahí, quién sabe, ¿no? Hay alguien como si es un infiltrado, o alguien por ahí, que está haciendo sus experimentos, con sus virus, con sus, a lo mejor está practicando ética de hacking, pues, te enseña una variedad de técnicas de, de, pues, que digo, de crear virus, para infiltrarte en una computadora, y, pues, luego ver cómo contrarrestar, y, bueno, crea, pues, ¿no? Sus virus, porque es parte de su práctica, pero viene el otro punto muy interesante, hablar de esto, de ética de hacking, ¿no? Pues, el contexto que tú aprendas a crear virus, para que te puedas infiltrar en computadoras, en sistemas, en seguridades, y muchas cosas más, pues, el contexto que tú la aprendas con el fin de protegerte y proteger, pero, pues, no, nunca sabe, cara vemos, pero intenciones no sabemos, y esta persona a lo mejor aprende, y ve que, pues, le pasa algo, no agradable, y ve que con su circunstancia, le puede sacar provecho para sus cosas personales, o egoístas, y, pues, va a bajar el mundo, ¿no? se cruza justo en ese momento en el grupo, y ve que, como dice, acá tengo un nicho muy grande, tengo un mercado muy grande, tengo un conjunto de personas muy grandes, y muchos de ellos desconocen de qué va esto, y que, bueno, creo mi virus para infiltrarme en su computadora, y saber qué cosa hace, qué cosa no hace, pues, le comparto un archivo, y, pues, listo, ¿no? Como si ya puse el anzuelo en el mar, y a pescar, ¿no? Yo le digo, ¿no? El hecho de bajarse información en internet, no está mal, el punto es que, uno siempre va a correr el riesgo, ¿ok? Si lo hace por cualquier vía de información gratuita, porque, bueno, como tú puedes bajar información gratuita, cualquier persona con N intención, puede subir su información gratuita, es legal, claro, que es legal, ¿de acuerdo? A lo mejor puede ser ilegal, porque comparte archivo, que, algún archivo, alguna, información que tiene copyright, o derecho de autor, y por ese aspecto es ilegal, pero bueno, también tú lo veas, pero, pues, comprarme ese programa, comprarme ese libro, que lo necesito, pues, no está a mi alcance, está a mi disponibilidad, ¿de acuerdo? Y eso lo necesito para llevar un curso, bueno, me va a ayudar para solucionar mi curso de estadística, también, no entiendo, mi curso de finanza, pues, no entiendo, y ese libro es muy bueno, me va a ayudar a entender el curso mejor, ¿no? O a lo mejor me sirve para el curso de base de datos, no entiendo, o sea, que el profesor explica esto, que el otro no le entiendo, pues, el veo bien, no lo entiendo, y pues, a lo mejor, tú eres la persona que le gusta buscar autoridad, y que también tiene leer para entender, ¿no? Y bueno, cada persona tiene una metodología de estudio y aprendizaje diferente, ¿no? Persona que puede decir, bueno, dime, ¿de qué va esto? ¿Cuál es mi fin? Y listo, yo sé, y sé, pero hay personas que nos gusta profundizar algo, y saber por qué funciona esto, de qué funciona esto, cómo esto funciona, para que muchos dicen, pero ¿para qué? es tu interactividad, no es tu manera de sentirte feliz aprendiendo algo, ¿no? O la manera que tú consideras que has aprendido algo. Bueno, en línea general, sea por la razón que tú quieras, pues, todos bajamos de una otra manera información de internet, sea por un modo, de otro modo, de una manera, de otra manera, y ahí viene el punto, ¿no? Que si la información que nosotros cargamos, viene de una fuente no fiable, o de un programa, que a lo mejor tiene un servicio de transmisión de datos, ¿ok? Que es el medio, el servicio, eh, TFT, FTP, FTP, TFT no, porque TFT es lo que es, a ver, me estoy confundiendo, a ya, Tribal, File, eh, Tribal File, Protocol, eh, Transfer, ¿ok? Entonces, File, Protocol, Transfer, nada más, entonces, eh, Protocolo de Transferencias de Archivos, otro, Protocolo de Transferencias de Archivos Triviales, ¿sí? Entonces, depende del servicio que nosotros descarguemos ello, pues, va a depender bastante de la seguridad, que te brinde o no, es como decir, nosotros nos vamos a dirigir a tal punto, pero depende también por qué lugares vamos a tomar estas vías de movilizarnos de punto a punto, depende bastante, ¿no? Y eso justamente es lo que sucede cuando nosotros buscamos un cierto programa o aplicación para descargar información de internet. Bien, eh, bajar los archivos por internet, justamente por lo que le decía, ¿no? Una aplicación es el doblo A, ¿de acuerdo? Otro es el FTP, lo que decían, el File Transfer Protocol. Bueno, es que hay varios modos de bajar información, o varios protocolos de, descarga información, que, pues, no son fiables, porque no hay seguridad en ellos. me refiero a que tú puedes subir información, sí, pero el hecho de entre que va y viene, pues, tú no sabes qué puede pasar en el camino. Y más que todo, si estamos en internet, pues, internet, o cualquier persona, si es que tu información no tiene alguna medio de seguridad o encriptación, pues, corre la vulnerabilidad de que alguien pueda chequear y ver tu información y adulterar tu información, o por las vías que va pasando, tu información puede ser alterada, o puede ser, pues, modificada, o hasta infectada, tal caso. Bien, otro punto, el hecho de copiar información de los USBs, que, bueno, básicamente USB es un puerto, ¿ok? No es una vía, porque tú compartes información por Bluetooth, vas a tener virus, porque tú compartes información por correo, vas a tener virus, porque tú compartes información por tu móvil, con un programa, vas a tener virus, no. Si no es información que es compartida por estas vías, no confundir, ¿sí? ¿de acuerdo? Entonces, lo que aquí sería, lo ideal sería poner, copiar de un pendrive, ese es el nombre correcto del dispositivo de almacenamiento portátil que tenemos, una memoria SD, por ejemplo, ¿no? Un SD, un CD, pero un CD, en ese caso, un DVD, por ejemplo, ¿no? U otro medio de copia de información, puede ser. El hecho de visitar páginas, tampoco es que te va a contagiar el virus, ¿no? Es una vía, ¿de acuerdo? A qué página vayas a visitar, ¿de acuerdo? Con qué te cruces en esa página. Y una de las cosas muy, muy puntuales en esto son las publicidades, ¿sí? Las publicidades son vías de acceso para los virus. A ver, acá, voy a salirme un ratito, voy a entrar aquí al lavedor de turro que tengo, que es el Crow, que es uno de mis favoritos. Me va bien, porque me permite guardar muchísimas cosas, administrarlos a tiempo real. A ver, por acá, a ver, ¿qué me dices? A ver, para hacerte una pregunta. Toma, te faltó tu espacio. ¿Existen algunos videos que se pueden usar para acceder a tus redes sociales, entre otros? Sí. Existe una variedad de virus. También te voy a hacer recordar, ahí en la noche, estaba viendo un poco de ello, que justamente hay un canal, si lo encuentro ahora, se los comento, ¿vale? que les he recomendado, que es muy, 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 pero muy interesante, todo lo que habla de seguridad informática. Solamente lo suelo tener acá al inicio, porque lo suelo ver bastante en su canal de él. Ahora más, si por acá lo encuentro, a ver. A ver, a ver, a ver. Y él está viendo, gente, esa información de él. A ver, ¿dónde estará? Que hay varios canales interesantes que veo. Pues, a ver, no sé, no lo encuentro acá al alcance. No me acuerdo si ayer subí un video, o tal vez voy a subir un video, a ver, por acá si lo encuentro más rápido. Eh, no me acuerdo bien si uno ha visto. No está tan sencillo de acordarte. Pero por acá lo voy a detener. Bueno, se me ocurre la idea de cómo encontrarlo muy rápido, él también. Bueno, uno, podré ser los nombres de los canales suscritos que tengo. A ver, se subió, voy a decir, sube el video frecuentemente. Pero bueno, vaya. ¿Dónde estará? Está ahí en su canal. Y justamente está hablando de este tema, porque justamente me toca enseñar este tema en estos días. Y está dando una, un vistazo a su canal. no, justo ahorita no encuentro. Bueno, vamos por acá, a lo mejor lo encuentro con. Ya, ya sé cómo buscarlo así. Virus, eh, Pegasus. Ahí lo encuentro más rápido. No, no la conozco aquí. Acá está, este es el estimado. Habitar. Este es su canal, te la recomiendo. Estoy suscrito a ello, muy, muy bueno. Bonito la información que te, y justamente lo que tú me dices, justamente habla en este caso de, ¿no? que me, que tiene, bueno, yo lo veo gracioso, ¿no? Si usted es como lo vean, que alguien tiene su perspectiva, ¿no? Y lo veo gracioso interesante de cómo él cuenta, el proceso de hackear, ¿no? Su historia, ¿no? O sea, una historia, y una idea, veanlo, cada quien saque su punto de vista. También es gracioso la opinión de cómo lo cuenta, ¿no? Muy, que suele ser muy serio, pero lo cuentan con un sarcasmo, como hizo, lo que hizo, y bueno, genial, también pareció bonito e interesante. O sea, usted, cada quien tiene su punto de vista. Acá, va a resolver justamente lo que tú me dices, ¿no? Vale, es que lo comparten en el grupo, ¿vale? Ahora lo comparten en el WhatsApp. Es muy bonito, aprendes muchísimas cosas, ¿ok? Es que, es así, comento, ¿no? Él suele en su canal enseñar cosas bien avanzadas de seguridad informática. Pero es que te enseñar, mira, que esto es un virus, que el virus, claro, te comentan que es el virus, pero vale, te arranca así el curso, o te explica con, pues, Linux, con distribución en el libro, cosas avanzadísimas, ¿de acuerdo? Pero, pues, también, pues, no es que le da proporción, pero, puede ser que tiene cursos que te enseña, pues, si una informática es de cero, pues, yo, te digo, date una vuelta, que tiene cosas muy, muy interesantes, que personalmente me gusta, sus temas, y bien, bien graciosas algunas cosas, que suele ser bien ser en explicar, por la formalidad del caso, por la formalidad del caso, que suele explicar, cosas bien, bien interesantes, ¿no? Bueno, pues, acá hay cosas que te va a responder bastante a lo que te digo, tiene una variedad de videos, no solo esta cantidad, tiene más videos, aunque no lo ha puesto en su lista, que le he visto al manual, personalmente, que tiene un montón, ¿ah? Este caso, en especial, me causa bastante gracia, quiero que lo vean ustedes, bien interesante, era un hacker, que, pues, meticulosamente, siempre dejaba, una imagen, como su marca, ¿ya? Esa era su, su manera, su manera de mostrar lo que él hizo, y justamente, por la marca, por la imagen que solía dejar, hay que lo calcular. Bien, bien graciosa esa historia, ¿ya no? Pero a la vez es interesante, porque era un montón de informática, pero lo curioso, es que todo este lado informático, hay algo, pues, inusual, que hace que caiga una persona, Para que, al final y al cabo, por más que sea ese informático, más que sea hacker, pues, persona es persona, ¿no? Y, pues, todos tenemos una debilidad de una u otra manera, ¿no? Una manera, pues, un patrón de seguir las cosas, ese es el contexto que va. Este es el otro que me pareció interesantísimo, Lo que es el software Pegasus, ¿ah? Interesantísimo. También les recomendaría que lo vean. Pues, de aquí, pues, hay un montón de videos, no es que me lo he visto todo, pero, pues, al menos son los dos, quiero que te recomendaría, véalo, y vas a darte cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Que el mundo de la informática puede tener una variedad de cosas, al menos este video te recomiendo, vé, míralos, que es lo que he visto, vas a aprender, vas a ver la perspectiva, con algo tan básico, pues, te pueden contagiar, te pueden hackear, ¿sí? ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que iba por esta parte, y, pues, por otro, por otro punto, a ver, ¿a qué me dije a YouTube? Ya me descuadré con esto que me has preguntado ahorita, si por la página, ahora. No, páginas, no, no era eso, ya se me fue de la mente, quería ser por acá, pero bueno, ya si me acuerdo, vuelvo acá, no me acuerdo para qué va lo del, de YouTube, quería comentar algo, pero bueno, ya con tu respuesta, se me, se me fue la mente a otro lado, ¿no? Bueno, a ver, volviendo por aquí, volviendo por aquí, a ver, estamos en visitar páginas web, uso de grupos de discusión, también, como les decía y comentaba, el hecho de compartir información, el uso de las redes, desde una red local, ¿sí? es un modo de distribución de información, que tiene ello, pues, interesante, el hecho de compartir información, pero también es delicado el hecho de que alguien, repito, ¿no? Alguien recibe un correo, con un programa, un archivo que te ha infectado, y esa es una de las anécdotas que te cuenta, que en un tiempo hubo un virus, en el cual se comenzaba a propagar por, por lo que es la aplicación de Microsoft Word, sí, se llama por de equipo, por de equipo, ayer también estaba viendo, un video interesante, de la propagación de virus, precisamente es ello, a ver, ayer en la acción de que tuve, me puse bastante a ver, video, y hay muchas cosas interesantísimas, de por ende, porque yo tengo bastante argumento, con qué narrar, y sustentar ello, me parece que es el video, no me acuerdo bien, que ya me pasé viendo varios videos, con el grupo que he tenido, interesante, las descripciones, muy puntuales, que tendría, con respecto a los virus, bueno, ya he explicado, creo que, bastante tiempo, ¿vale? que ver unos videos, que están por demás, y fortalecer algunas cosas, que yo estaba viendo, y comentando bastante, creo que ya tengo, bastante cosas, que narrarles, a ver, vamos a poner este video, a ver, he compartido el audio, en el mundo de la informática, existe una categoría, llamada malware, la cual que, el contexto es que yo, no tengo audio, estoy con mi altavoz, y vale, mi altavoz, está el volumen bajo, voy a tener que cambiarlo, para escucharlo por auricular, porque si no, no voy a entender nada de nada, pero sé que el audio está compartido, así que, vamos a recusarle aquí, para escuchar, me parece que este es el video, no lo guardé, es decir, no me di la paciencia, guardé, lo dejé todo grabado en clase, pero bueno, vamos a aquí, en el mundo de la informática, existe una categoría, llamada malware, la cual quiere decir, malicious software, y que traducido al español, significa, software malintencionado, dentro de esta categoría, podemos encontrar, spyware, adware, root keys, botnets, ransomware, backdoors, y muchos otros más, que la mayoría de nosotros, llamamos erróneamente, virus, vale, vale, ahorita continuo, el video y lo comparto, pero ya me acordé que iba, quería decirle, justamente cómo compartir, los adware, creo que muchos de ustedes, ya, ya lo hacen, o creo que fue el grupo, usted que me dijo, no, cuando yo estaba el, el adblock, dijo, el adware blocker, es mejor, el adware es mucho mejor, que el, el adware blocker, lo pones bien, es mejor que el ad blocker, solo, sí, creo que usted es el grupo, creo, no, me corrigió en esto, me pasó el dato, creo, con el módulo de Windows, verdad, pues mucho mejor, para bloquear información, igual, lo vuelvo a resaltar ahora, porque es verdad, que es muy bueno, muy bueno, eso es lo que iba a hacer, irme a YouTube, bueno, a ver, la aplicación es esta, adware, adware, blocker, que les digo bien, a ver, adware, adblocker, ya, opa, y casi latín, bueno, esto, te lo puedes cargar, tanto, para lo que es tu, en este caso, estoy con el drone, puede parecer, el edge, el edge, el edge, no sé si para el Mozilla, y el Bright, y otros, lo tenga, no lo sé, o que a lo mejor yo incluía algo por ahí, también vamos a los dos que suelo trabajar, ahora, comúnmente, que es nuevamente, volví al Chrome, y al edge, ok, ok, muy bueno, vale, tú lo digitas, por si alguien no lo dice, pero hazlo, para que te, ahorres esta cuestión, vale, si tiene para Firefox, para Chrome, para Opera, para Edge, vale, o genera, bueno, muy bien, muy bien, nadie responde mi duda, eh, ¿por qué te he ido esto? iba al cometer, ya recordé que iba a lo que iba a, a narrar, ¿no? la narrativa que estaba haciendo con ustedes, que sucede que antiguamente, pues, eh, cuando me entraba una página, habían publicidades, o sea, últimamente, sí, sí, pero lo que me refiero, es que antiguamente, las publicidades eran con la, que era la aplicación, Adobe Flash, no sé si ustedes han escuchado de ello, vale, voy por acá, Adobe Flash, y vaya, su historia que tenía esto, vaya, que era, era muy bueno, ¿sí? no me refiero tanto por el plugin, ¿sí? ahora se cambió por Animation, no me refiero a la, al, a la serie, o esto de Flash, no, Adobe Flash, ya no está disponible, bueno, que es interesante, ¿no? ¿qué pasó con esto? bueno, anteriormente, la mayoría de publicidades que uno encontró en internet, sencillamente, Adobe Flash, y se ponían en las webs, ¿sí? no me acuerdo exactamente, hasta qué año estuvo esto, pero creo que dos mil quince, creo que duró máximo, por ahí me parece, pero ¿qué pasa? que Adobe Flash tenía, pues, vulnerabilidades, pues, en todo el sentido, que decirle que, hasta decirles así, ¿no? que eran, pues, decir portales, suena, pues, algo ya extrasensorial, lleva a otro tema, pero son puertas, ¿ok? puertas, que la red, te permitía, ingresar a cualquier, pues, ciberdelincuente a tu sistema, así, así de, así de complicado, ¿sí? o así de, ¿qué le digo? pues, así de, de trágico era esta cuestión, ¿no? o así de sensible, ese trágico, creo que suena muy fuerte en términos, bueno, así de sensible era la cuestión de trabajar con, eh, Adobe Flash, por lo cual se comenzó a, pues, primero, pues, eh, se denegó el uso total de Flash, y se comenzó a dejar un lado Flash, pues, hay, hay aplicaciones o medios que traen con Flash, porque, pues, aún desean hacer páginas con, ingresos a portales, ingresos o vulnerabilidades, que tengan, hacia los virus, ¿vale? es por ello, pero de este papeleo, pues, yo te recomiendo, instálate tu AdWord AdBlocker, es gratuito, para tu navegador, si lo tienes, genial, si no, pues, te invito a que me instales, mi caso, como ven, ya está instalado, me indica que lo desinstale, pero para qué, ¿vale? me va genial ello, me parece que por acá tengo mis extensiones, ahí está, ¿no? AdWord for Chrome, AdWord AdBlocker, extensión de Terabox, creo que son las únicas que tengo por acá, bueno, esto, ¿no? Al trasló que les quería recomendar hace rato, se me fue con la consulta, pero bueno, a buena hora, ya, pues, pues, te recomiendo en este canal, muy bueno, denle un vistazo, van a ver, hay cosas muy interesantes, muy sencillo de entender, al menos los tres videos que te digo, pero a la vez muy interesante, porque te das cuenta que con un par de pautas, un par de cosas muy triviales, que al día de hoy nos pueden pasar, ¿no? Que alguien, pues, no sé, discuta contigo, malhumore contigo, por una razón, y te mande un archivo, cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Y pues, una persona te mande algo, por vía de otra persona, que mira, envíale esto, vale, pues, solamente envío, ojo, no le explica nada, solamente envía, vale, envías ahí, y pues le das clic a una cuestión, a un link, a una música, y plop, ya estás, estás estando el virus, vas a ver, qué trivial, pero así pasa, yo les digo, les invito a ver, de esa vuelta por su canal, muy bonita, van a aprender muchas cosas interesantes, muy sencilla, que con esto, que usualmente yo hago, a lo mejor comparto información, comparto música con alguien, o me comparto música, porque pues nos gusta escuchar música, y diferentes cosas, y pues nos gusta siempre como estar actualizado, ¿no? Hay un remix, hay un cambio en esto, y o comparto fotos, por aquí, por allá, o comparto un archivo, en fin, y vaya que, pues ni tengo ni idea, que estoy lleno de virus, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ahora sí, pues, a ver, vamos a continuar con este video, que va a estar interesante, vamos por acá, a ver, luego de la intro que hizo. Virus, pero estos, forman parte de la categoría de malware, y son la mejor manera, de infectar cualquier dispositivo electrónico, con software, los virus, son programas informáticos, que se instalan, en nuestros dispositivos electrónicos, de forma inesperada, y sin nuestro permiso, el objetivo de estos, puede variar, pero en esencia, tratan de modificar el funcionamiento, destruir, o inhabilitar archivos, o programas, que tengamos, son utilizados por hackers, para cumplir algún objetivo, o por trolls, para los lols, por esta razón, no todos son tan dañinos, y algunos son inofensivos, pero muy molestos, ese es el término, ¿no? Que el término más común, creo que para todos, eso es muy, pero muy molestos, o muy fastidiosos, en todo el aspecto. La forma de propagarse, varía bastante, ya sea, por un mensaje, en las redes sociales, la descarga de un archivo, visitar páginas de internet, no muy seguras, o, utilizar hardware infectado, como USBs, pero, bien, ahí está justamente, a vuestra respuesta, que tú me decías, ¿no? A la pregunta que tú estabas indicando, llega a ir por ese lado también. Redes sociales, por si acaso, las redes sociales, no tienen ningún inconveniente, no son los, las redes sociales, no tienen que infectar el virus, las personas, que interactúan, en las redes sociales, que muchos de ellos, pueden ser personas, malintencionadas, comparten virus, intencionalmente, o, pues, uno que otro, vamos a decir, que es una cierta minoría, pero, anunciada, que comparten virus, pues, por inercia, por desconocimiento, simplemente no saben, que tienen virus, lo comparten, o, se interesa en infectado, y, pues, comparten ya algo infectado, ¿de acuerdo? Pues, el hecho de descargar información, lo mismo, las personas que suben archivos, o las fuentes, que tú descargas información, pueden ser fuentes, en las cuales, pues, ya vienen con, vías, de infección de virus, ingresar a páginas de interreno segura, ¿a qué se refiere? Es lo más útil que puedo hacer con esto, ¿no? Y lo más educativo que puedo hacer con esto, a ver, eso es como una página de interreno segura y segura, por ejemplo, uno, cuando ingresas a una página, verifica esto, tienes un candadito, y dice, HTTPS, que es, siglas de, un protocolo, de transmisión de información de internet, de texto y multimedia, denominado hipertext, HT hipertext, ¿ok? Curso HTML que van a llevar ustedes en cuarto ciclo, hipertext, la segunda T, el tercer carácter, transfer, transferencia de hipertext, la P, protect, hipertext transfer protect, hasta ahí, va protocolo de transferencia de hipertext, lo cual esto no era seguro, pero si eso, se le adjunta la S, es hipertext transfer protocol security, seguro protocolo de transferencia de hipertext, seguro, ¿sí? Bueno, tú, si entras, por ejemplo, a YouTube, es una página segura, en el caso, YouTube no te ha contagio a virus, pero eso no des cuenta, y hay que poner las cosas claras, como son, si alguien te comparte, en el lugar, ¿no? un archivo, diciendo, mira, pues, amigos, compañeros, youtubers, bueno, en fin, ¿no? Acá les comparto un link para que tú puedas descargar más información respecto a los virus informáticos, ¿no? Te comparto un archivo en tal lugar, en tal fuente, de tal fuente, porque no puede que la fuente sea mala, información que viene, es lo que viene a tener cuidado, te descargo, te comparto tal información, o te doy tal enlace, para que descargues un programa que te permita bloquear esto, que el otro, bueno, el link no está mal, la información que contiene el link, es la dudosa presencia, ¿de acuerdo? Que los enlaces están mal, que la fuente, que tú lo guardas en tal lugar está mal, no, la información que está dentro, no sabemos si está buena, está mala, o está hecho con alguna intención negativa, no sabemos, ¿sí? No sabemos, eso es lo que hago referencia, no mal interpretar, no que los links estén mal, ¿no? ¿Sí? Que nosotros ingresemos los links, no está mal, que alguien ponga un link, pero con otra intención, de que no es una página, sino que una página que tiene virus, el único que está, sea un ejemplo, únicamente cada uno mencionó con ellos, que puede ser en cualquier lado, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que compartes algún link, y tú descargas el link, en realidad no es pues lo que te dice, ¿no? Por ejemplo, acá voy a ingresar a esto, así que será, un ejemplo, ingreso un link, carga la página, que a lo mejor no es la página oficial, ahí en el atrás no hay problema, el problema es cuando tú interactúas con la página, desde que tú aceptas algo, o rechazas algo, ya con hacer eso, si la página está configurada, con alguna intención, pues, adjunta, pues, si mal intencional, ahí viene el problema, entonces hay que tener bastante cuidado, donde uno interactúe, es un ejemplo, algo malo este video, ¿no? El video de la información, bueno, eso sí, tomar en cuenta otro contexto muy clarito, ¿no? La información que uno encuentra en internet, puede ser real, puede ser falsa, yo no digo que todo sea real, tal vez en cierta parte es cierto, cierta parte no, depende de lo que tú busques internet, de acuerdo a quién te lo enseña, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo es que continuar viendo esto? Pero de seguro, ustedes no son parte del 50.68% de la población mundial, que utiliza el internet, para socializar, descargar archivos ilegales, y visitar páginas no debidas, ¿verdad? Como te lo puedes imaginar, hay un porcentaje muy grande, de laptops y desktops infectados por virus, la cantidad exacta, no se sabe, y no se puede estimar a ciencia cierta, porque muchos, incluyéndome, no utilizamos de forma correcta el internet, o tenemos un antivirus funcional, por otra parte, el uso de dispositivos móviles, ha incrementado de manera sorprendente, y aunque por ahora, no son muy comunes los virus para ellos, próximamente tendremos problemas, los virus son casi indetectables, y cuando nos percatamos que tenemos uno, es porque tenemos un buen antivirus, o ya hizo un daño posiblemente irreparable, pero existen diversos tipos de virus, y varían según su modo de ataque, o en la manera en que estos se activan, yo considero que hay cuatro tipos, que nos pueden ayudar a clasificarlos, de una manera sencilla, reciclador, troyano, bomba lógica, y gusano, los hoax y los jokes, no los considero virus, porque no tienen esas características, que tiene un virus de modificar, destruir, o inhabilitar archivos, o programas, son más del ámbito troll, que de hacker, aunque igual, no quita que sean muy molestos, ahora, volviendo a los virus serios, estos tienen ciertas cualidades, que los hacen únicos, y peligrosos, en el ámbito informático, por ejemplo, los recicladores, eliminan archivos originales, y crean accesos directos, la bomba lógica, también conocida como bomba de tiempo, son virus que se activan, por medio de condiciones, o eventos, como puede ser cuando pasa un tiempo, una combinación de teclas, o una conexión a internet, o cualquier otra cosa, que se le ocurra al programador, el gusano, puede duplicarse, por si solo, y afecta principalmente, la memoria RAM, aferrándose como un parásito, para no ser borrado, y por último, tenemos los troyanos, los cuales se hacen pasar, por un programa inofensivo, pero al momento de activarse, crean un camino secreto, para ceder el control, de tu dispositivo, al atacante, como se pueden dar cuenta, por si solos, suenan muy interesantes, pero estos, actualmente se utilizan, en combinación, los virus más complejos, y peligrosos, tienen más de un método, de infección, y habilidades, como cambiar su código, para hacerlo indetectable, o cargarse en memoria, cada que la computadora, es reiniciada, entonces, como podemos evitar, los virus en nuestros dispositivos, bueno, utilizando el sentido común, sé que suena un poco ilógico, pero la razón por la cual, estos virus son muy comunes, es porque no tenemos, un buen antivirus activado, no hay un control en las descargas, y la costumbre de visitar, páginas inseguras, es muy común, si tuviéramos un poco más de cuidado, con lo que interactuamos, estos virus, no llegarían muy lejos, pero que piensas tú, crees que hay un virus, que sea imparable, o todos tienen manera, de ser detenidos, Mind Machine TV, es un canal financiado, por Patreons, como, Drag Curiosity, Swarley Reese, y José Luis Maya Jiménez, muchas gracias, por mantener el canal, y si tú quieres apoyarme, solo tienes que ir, a Patreon, Mind Machine TV, muchas gracias, y, hasta la próxima, En este video, estaremos viendo ahora, las características fundamentales, de los virus informáticos, y las implicaciones, que tienen los mismos, vamos a comenzar ahora, aclarando primeramente, que es un virus informático, un virus informático, es una amenaza programada, es decir, un pequeño programa, escrito, intencionalmente, para instalarse, en la computadora, de un usuario, lógicamente, sin el conocimiento, de este usuario, generalmente decimos, que es un parásito, porque el programa, ataca a los archivos, o al sector de arranque, y se replica a sí mismo, se duplica a sí mismo, para continuar su propagación, algunos virus, solo se limitan, a replicarse, mientras que otros, pueden reproducir, muchísimos daños, que pueden afectar, a nuestra computadora, pero generalmente, todos intentan propagarse, para cumplir, una cierta finalidad, no es tan fácil, como creer, que un virus, quiere dañar la computadora, y nada más, si no existen, múltiples funcionalidades, utilidades, y modos, en los cuales, funcionan, los virus informáticos, vamos a ver ahora, los tipos, de virus informáticos, existen, bien, a ver, un momentico, volver la pausa, en este canal, otro, que les recomiendo, muy bueno, que personalmente, aquí también, busco, gran cantidad de información, no solo de virus, sino de todo, ahora les enseñamos, vale, un pequeño turco, que da su canal, también las recomiendo, que tiene, gran cantidad de información, muy útil, existentes, a ver, por ejemplo, en primera instancia, podemos mencionar, el gusano informático, o Word, generalmente, es un malware, cuando hablamos de malware, hacemos referencia, a un, a un programa, que busca, dañar, algo generalmente, este malware, reside en la memoria, de la computadora, y se caracteriza, se caracteriza, este gusano informático, por duplicarse en ella, sin la asistencia, de un usuario, o sea, se auto reproduce, generalmente, consume, banda de ancha, y memoria del sistema, en gran medida, lógicamente, porque se está replicando, y está usando el mismo, ya miren, esto es muy interesante, no es que este, gusano, o brown, ok, te consume, recursos de banda ancha, por eso les decía, te vuelve lento el internet, te vuelve lento el, coordinador, se demora en cargar, tus programas, ahí está, quien es el culpable, posible culpable, el brown, o los que son informáticos, bueno, a ver, vamos a ver un poco más, es interesante lo que está escribiendo, ¿no? por ejemplo, un pequeño programa, nos pueden hacer creer, que es cualquier otro, software, o aplicación, que nosotros necesitemos, por ejemplo, podemos intentar instalar, un programa, que nos programe, el apagado, de la computadora, en una determinada hora, entonces, nosotros lo instalamos, sin saber, que puede ser, o tener, en ese caso, un gusano informático, y nosotros, lo dejamos de esa manera, la próxima vez, que encendamos la computadora, podemos estar utilizándola, y comenzar, a sentir, que se hace muy lenta, la computadora, y realmente, no podemos trabajar, con los programas, que cotidianamente, estamos utilizando, por ejemplo, un navegador, puede ser un editor de texto, como el Microsoft Word, entonces, se comienza a ser, bastante lento, y nosotros, podemos, intentar, borrar algunos archivos, para hacerlo, más liviano, poder intentar, reiniciar, varias veces, la computadora, quizás, intentar, desinstalar, otro programa, y así sucesivamente, pero el gusano, se sigue, a sí mismo, reproduciendo, por ejemplo, creaba, un solo archivo, para que ese archivo, simplemente ocupe, unos 5 megas, y luego, de unos segundos, puede crear, otro archivo, otros 5 megas, de manera, escondida, en una parte, del sistema operativo, y luego, otros 5, y así sucesivamente, replicarse, muchísimas veces, y multiplicarse, hasta un punto, en donde ya, la computadora, sea completamente lenta, y ya no pueda, funcionar, adecuadamente, de esta manera, nosotros, tenemos que tener, muy en cuenta, el hecho, de que el gusano informático, puede ser dañino, para nuestro sistema operativo, y para nuestra computadora, algo similar, es el caballo, el caballo de Troya, este virus, que se esconde, en un programa, legítimo, pero que cuando lo ejecutamos, comienza a dañar, la computadora, afectando así, la seguridad, de la computadora, y dejándonos, indefensos, y también, capta muchas veces, los datos, de otros sitios, como por ejemplo, las contraseñas, de que manera, funciona esto, del caballo de Troya, por ejemplo, yo puedo instalar, un editor, de texto, simple y llano, como el notepad, entonces, puedo descargarlo, de internet, lógicamente, el programa, es legal, pero dentro del programa, se encuentra, escondido, un virus, llamado caballo de Troya, o sea, este virus, de esas características, se esconde, cada que yo, abra, por ejemplo, el programa, el bloque de notas, entonces, ejecuta este virus, de caballo de Troya, y todo lo que yo, vaya a hacer, en nuestro sistema operativo, por ejemplo, si abro otro programa, todo eso, puede registrarlo, y enviar, a la persona, que ha creado, este virus, entonces, es peligroso, porque yo puedo, por ejemplo, intentar hacer, alguna transacción financiera, ingresar a otras cuentas, abrir otro, software, que necesita, generalmente, contraseña, o entrar a mi aplicación, de Facebook, redes sociales, u otros, y todo lo que yo, vaya a hacer, especialmente, donde se pone, nombre de usuario, y contraseña, va a enviar, esa información, a la persona, dueña, del virus, que ha creado, entonces, el caballo de Troya, de Troya, generalmente, suele ser, de esa manera, no, no es algo, planificado, ni siquiera, algo que nosotros, podemos ver, en ese instante, pero, para todo esto, también hay un, hay un antivirus, que vamos a ver, más adelante, muy bien, también, bueno, es, creo que está bien, interesante, lo que estáis viendo, bueno, aquí, voy a guardarlo, en mi carpetita, voy a dar, un de más, acá, interesante, y eso va, el grupo, también, como le decía, ¿no? cuando aquí, un momento de justificación, con respecto a su canal, muy interesante, su lista de reproducciones, que tiene, que tiene, una variedad de temas, y, pues, bien, tiene dos características, que es bastante, pues, resalta, desde mi punto de vista, puedo opinar ello, una que te explica, bien, todo, todo, la, el uso del programa, para qué se ve, cada botón, cada herramienta, cada parte, te lo escribe, que causa razón motivo, ¿sí? Así es, de la manera más puntual posible, en lo que se puede, pues, aplicaciones, o herramientas, que hay que, pues, crear un proyecto, y hacerlo, ¿no? Pero bueno, la mayor posibilidad, con lo más cercano posible, pues, te explica, absolutamente, todo, todo, cómo funciona el programa, uno, y tiene otros tutoriales, por ejemplo, ¿no? Eh, vamos a decir así, de Photoshop, tiene todo, todo, todo lo que tiene, el interfón, nueva de Photoshop, cada punto del menú, y el otro, te enseña, pues, usar, ponerle en práctica, ¿ok? La puesta en práctica, por ejemplo, ¿no? acá hay videos, por ejemplo, mi curso es marketing, digital, eh, de programación, que te enseña, desde cero, paso a paso, ¿te gusta modelamiento, información? Igual, te enseñan bien, seis horas de test de más, una de horas de malla, desarrollo web, lo mismo, ofimática, ni hablar, eh, lo bonito, que no solo enseñan el Word, Excel, PowerPoint, Access, y Outlook, 2001, no, no, aparte de eso, pues, tenía, ¿cuál es? Publisher, tenía Vicio, Project, y más aplicaciones, eh, pues, sinceramente, encontrar un curso de Publisher, de Vicio, de Project, pues, sueles encontrar, o hasta Outlook, por horitas, horitas, o eso, que máximo horitas, por ahí, partecita de ello, pero lo, lo recetar es, un curso completo, puede todo, tienes un curso de Illustrator, 2023, Photoshop 2023, Corel Draw 2021, y, pues, acá, una variedad de aplicaciones, que tal vez, tú ya nunca has escuchado, vaya, pues, no, existía yo, pues, sí, y acá te decía, pues, desde cero, pues, o bien, el curso es todo, todo el curso de, cómo desarrollar eso, o bien, el curso que tiene todas las herramientas, y para qué sigue cada herramienta, pues, sí, eso es bastante, ¿no? ¿Para qué sigue ese programa? Por ejemplo, nunca trabajó con After, te escribí yo qué es After, cómo funciona After, qué haces en After, cada cosa que tiene After, ¿no? Eso es bonito, igual, te gusta la fotografía, y más cosas, te decía un montón de cosas, ¿ok? Teóricas, es indispensable para, pues, trabajar con fotografía, ¿no? Bien, pues, ¿no? Eso es lo que, en línea general, yo resalto, es que ahora, que me gusta bastante, aquí, por ejemplo, lo que me ha gustado, es una capacitación, en lo personal, es esto aquí, por ejemplo, el curso, que me ayudó bastante a fortalecer, por ejemplo, lo que es Publish, Chips, hojas de cálculo, Google Docs, Google Stylist, Sliders, y, pues, ok, más de Google, que te enseña, a ver, que te ha dado, por ejemplo, Ognot, te explica, para qué sirve Ognot, configurar el ser Ognot, es mucho más breve, como pueden ver, eh, Vicio, parece que alguien te enseña ello, pues, enseña ello, puedes decir, muchas cosas por acá, miren, muchas cosas, muy, muy detalladas, puedes ver acá tienes una cantidad amplia, amplia de ello, ok, para poder, pues, trabajar, y no solo lo que, pues, que te digo, es Office, en el caso, te da mucho el Office, bueno, vamos con el diseño gráfico, igualmente, ¿no? Hay muchísimas cosas por aquí, interesantísimas, por ejemplo, Photoshop, Illustrator, Cold Draw, pues, hay una variedad de programas, que no los conozco, en verdad, no los conozco, pero acá te enseña, ¿no? No es el mismo Photoshop que Lightroom, se le hace, Y diferentes versiones, diferentes versiones, diferentes cosas, como pueden ver, raro que te enseñe que es Adobe Bridge, por ejemplo, pues, no, no es muy común encontrar esos cursos en internet, por ejemplo, aquí tienes un montón de cosas, que puedes aprender, y, y, tutoriales muy puntuales, ¿no? Estas son cosas como que ya, muy asertivas, vamos a decirlo así, ¿no? Y asertivas con ello, como pues, los cursos que tienen más amplios, que duran horas, que te explican, pues, todo, todo, de completo, todo el contexto de lo que va a decir, ¿no? De que va, cómo puedes trabajar con ello, pues, interesante, les recomiendo, con el enlace que les di, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Vamos a sacar los primeros pasos, por el que te sea el enlace que te comparto, para que hagas la lista de reproducción de cualquiera de ellos, simplemente vas a sacar el nombre del canal, bienvenido a este video de nuestros primeros pasos con Adobe Photoshop, la finalidad de este video es conocer el programa en sus funciones básicas, para dejar de tener miedo y por lo menos hacer unas acciones fundamentales. Ahí está, ¿no? Si quieres por videos, te recomendaría mejor ver por lista de reproducción, es más, más puntual, para que puedas llegar a lo que tú desees, ahí está el Adobe Animation, al reemplazo de Flash, de videos, diferentes y organizados cada uno, eso es lo genial, ¿no? Lo que tú desees, es que puedes mejorar bastante cosas acá, y aprender muchísimas cosas, muy, muy interesante. Bueno, ese es el transporte que les comparto, ¿no? Hay tantas cosas que hay en internet, útiles para poder aprender muchísimas cosas. Bueno, entonces, por acá nos faltaba también mucho más por hablar, el tiempo también nos apremia, pero bueno, hoy ya lo dejamos bien para la próxima clase, que también haya más cosas interesantes que hablar, como le digo, como ustedes, hoy día me hice la clase más extendida, con el grupo de Airbus, le hice el video, considero que hay bastante aporte con ellos, los mismos videos también. Bueno, pues entonces, un gusto con todos, pues nos vemos hasta la siguiente semana, siguiente clase, cuídense, hasta la siguiente sesión. Hasta.